Yo creo que lo más interesante de estos encuentros es que muestra a Cambiemos muy sólido en cuanto a la respuesta que estamos dando desde lo social y esta relación de los dirigentes como el Ministro de Desarrollo Social, los funcionarios que vienen a hablar acá, o diputados, senadores, para tomar contacto con la gente y conocer su realidad, creo que desmiente lo que dicen muchos opinadores de que Cambiemos no tiene sensibilidad social. Este encuentro lo prueba de eso. Habló de recorrer el interior, no solo quedarse en lo capital, en lo porteño, por ahí el crecimiento del campo es lo más importante que va a tener Cambiemos. Yo creo que ya eso se está viendo en el interior del país, las medidas que ha tomado el Presidente Macri con relación a las retenciones, la baja de las retenciones, han beneficiado las economías regionales que parece que cuando en el interior o el campo está mal no afecta a los bonaerenses. Sin embargo no es así, cuando el interior está mal la gente empieza a venir y empiezan a poblar villas y asentamientos que hacen que sea más difícil la salida de la pobreza. Así que yo creo que el desarrollo en el campo, inyectándole trabajo genuino, me parece que es muy importante también para la salida para el país, y nos afecta particularmente a nosotros. Dejó algunas críticas por ahí, que los ministerios tienen que trabajar más juntos, que tienen que trabajar más unidos, porque hay a veces proyectos y son de la misma característica. Sí, yo creo que eso más que crítica es una interpelación, es una mirada distinta a que dentro de Cambiemos y aún cuando uno acompaña la gestión y está absolutamente convencido que por acá pasa la cosa, no puede dejar de señalar los inconvenientes y por donde uno cree que pasan las soluciones. Y creo que esto también es parte de un cambio cultural, no es que hay una palabra sacrosanta, sino todo lo contrario, donde todos de alguna manera intercambiamos opinión y vamos construyendo la realidad a partir de las propias cosas que vamos haciendo. No, no.